Bienvenidos a un nuevo vídeo del Muro del Vinegro. Bienvenidos al que pase lo que pase es el último partido de la temporada. Hoy podemos vivir un ascenso histórico o meternos otra vez una hostia. ¡Comenzamos! Bueno, son las nueve y media de la mañana. Hemos venido para ayudar a colocar los banderines y ha comenzado el día. Ha comenzado el día más importante de la temporada y de nuestros últimos seis años. Y no sé tú, Javi, pero hay que subir. Es que no queda otra. Parece que, lo hemos estado comentando esta semana, parece que si no subimos que se acaba. Parece que se acaba el fin. Se acaba el mundo. Y que no va a haber temporada el año que viene. Pero bueno, hay que estar mentalizado también por si sucede lo que no queremos, evidentemente. Pero hoy no queda otra y solo hay que pensar en que se puede remontar. Hoy es el día del ascenso, Javi. Es que tiene que ser. Y este es el vídeo del ascenso. Este es el vídeo del ascenso, así que... Vamos a empezar a preparar el día. El día comienza aquí, en el Cartago Nova, colocando 14.000 banderines que nos van a ayudar, que van a hacer que la afición apoya al máximo para ir en busca de esa remontada que nos dé el ascenso. Hoy es el día, este es el vídeo y vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! Pues ya hemos terminado, no sé si se ve de fondo, pero ya están todos los banderines puestos. Ha ido más rápido de lo que he pensado, bastante rápido, la verdad. Ha ido mucha gente a ayudar también. Quiero agradecer. Se nota que la gente está implicada, que hay ganas y que hoy ascendemos. Así que vamos a descansar porque esta tarde es el partido. Ya está el equipo del Mural completo. Aquí estamos todos juntos ya. Y vamos a vivir el recibimiento y los instantes previos antes del partido. Vamos a quitar cada poco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echale el huevo! 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 ¡La ciudad de Andaleteo! ¡Echale el huevo! ¡Este mariculado se va a hacer conmigo! ¡Vale el huevo! ¡Hoy yo fui desperdiente! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale el huevo! ¡Echale el huevo! ¡Echale el huevo! ¡Echale el huevo! Bueno, tus sensaciones de cada partido Pues mis sensaciones, pues al principio de la semana, pues mis sensaciones eran nulas Pero conforme han ido pasando los días, pues yo creo que con la afición que en los últimos partidos en casa Pues está respondiendo y es el juego número 12 Entonces ves opciones para el equipo, ¿crees que se puede dar la vuelta al resultado? Vital marcar en los primeros minutos y ya a partir de ahí, pues partido nuevo Pero yo insisto, yo creo que el Extremadura nos va a meter gol, pero yo creo que nosotros vamos a meter tres ¿Y un resultado? Un resultado, 3-1 Bueno, sensaciones de cada partido Bueno, buenas, pero cagado, porque coño, en una final Extremadura viene aquí, mil extremeños que te lo cago Pero creo que vamos a ascender ¿La afición crees que puede responder al apoyo que está dando el Extremadura? Ya se ha visto el recibimiento que, hombre, ha sido de los mejores recibimientos que hemos hecho nunca en la vida ¿Ves que el equipo puede darle la vuelta al resultado, ese 1-0 de Almendradejo? Pero, por supuesto ¿Y un resultado? 3-1 o 2-0 Vamos a entrar prácticamente ya, así que me comen los nervios y a ver si vivimos lo que tenemos que vivir Ya queda nada, el cuarto de la tarde para terminar el partido, hay que acomodarse, hay que vivirlo, hay que disfrutar Y hay que gritar como nunca en la rada Ya no hay vuelta atrás, así que vamos para adentro Señores, vamos a grabar el vídeo del ascenso Vamos a ello Junte a mi negro Hacen fuerte a tu lado, somos un buen respeto, jugando con honor, y de la salvador, y de la transición, vamos a la pena, vamos campeón, somos un unido con nuestro corazón. ¡Gol, gol, gol! Quedan 20 minutos, seguimos 0-0, y la gente está apretando el gol. El cartón no está apretando ahora como nunca, es que es ahora el gol no hay más, pues tú no estás escuchando a la gente que está llevando aquí detrás. Un solo gol no se para de la prueba. Hay que portar la prueba como sea, ellos están teniendo oportunidades en contra, pero hay que seguir apretando, y vamos a ir por si es muy chido. Si no lo mete medio, lo meteremos nosotros de Pelagra. Nos vamos a empatar este partido. ¡A muerte, vamos! Bueno, una única pregunta. ¿Cómo te sientes tras el partido, tras otro ataque hace el Cartagena? Bueno, pues yo creo que el Cartagena lo he intentado bastante, pero al final la falta de gol yo creo que ha sido una de las claves del partido. Luego también las pérdidas de tiempo del otro equipo, y en general la fortuna, yo creo que al Cartagena no le ha sonreído respecto al estilo de juego. Las lesiones también creo que ha influido, y con el paso de los minutos, pues quieras que no, también lo ves cada vez más lejos, más difícil, y al final no ha podido ser una pena. Darle las gracias a la afición, pues Cartagena por historia, por afición, yo creo que el equipo debería haber subido a segunda división, pero desgraciadamente no ha podido ser. Supongo que ya, tras reponerse este batacazo, pensando en el año que viene, a volver a intentarlo, ¿no? Otro año más. Sí, no queda más remedio que volver a intentarlo. Cartagena nunca se rinde, y yo creo que siempre está ahí en lo más alto, porque está entre los mejores. ¡Cállate! 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 Chavales, ha tocado otra vez perder. Ya está, se ha terminado la temporada, nos gustaría ahora mismo estar en el puerto, tirándonos al agua, estar celebrando, pero no es el caso. Tenemos que contaros, bueno, como ya sabéis evidentemente, que nos quedamos otro año en segunda vez. Ya lo habéis visto, ¿no? Otra temporada más. Parecía que el año pasado iba a ser... que no nos podíamos levantar. Este año nos hemos repuesto como nunca. Hemos estado a punto de conseguirlo otra vez. No se ha conseguido. Ha sido muy dura. Una parte se sale cara y otra parte es cruz. Otra vez ha salido cruz. Y no nos ha tocado, ya está. A este modelo si le ha tocado, por lo que sea, el fútbol es así. Toca reponerse, no queda otra. Y darle enhorabuena a la gente de Extremadura. Por supuesto. Que han luchado mucho y... Y que además nos trataron súper bien allí en Almendralejo. Muy buena gente. Además que aquí se ha habido una imagen que es preciosa. Todos los autobuses del aficionado han salido y... Un grupo de... Un grupo de... Un grupo de... Un grupo de... Un grupo de aficionado de cartageneros aplaudiéndole. El aplauso ha sido mutuo, ha sido precioso. O sea que vamos... Para mí, chapo por la afición de la madura. Sí. Así que... Solo queda reponerse. Y el año que viene estaremos con... Todos los videos de este año y con más. Esperemos. No pasa nada. Yo lo que les digo es que... Os agradezco mucho a todos los que... Nos habéis seguido este viaje infinito de ascenso. Al final no lo hemos conseguido. Pero... Os invito a quedaros. Una temporada que se acaba, pero... Pero el muro no para, el muro sigue. Y... Solo tengo que decir una cosa antes. Que Cartagena nunca se rinde. Y nunca se atendirá. Nunca se va a rendir. Y que si os ha gustado no os olvidéis de suscribiros, darle a like y compartir. Y nos vemos en el próximo video. Del muro al vinero. Del muro al vinero. Del muro al vinero.